La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Por eso tenemos que seguir No cambié, no dejé de creer en eso Todo lo que dije ahí es lo que de verdad creo que era lo mejor para la Argentina Hemos elegido un camino donde por lo menos de entrada vamos a tener más dificultades de las que veníamos teniendo Ojalá el gobierno que va a asumir encuentre el camino que nos lleve a ese lugar que todos queremos Que es crecer, progresar, en libertad Pero bueno, creo que si volvemos a querer reivindicar banderas del pasado no nos va a ir bien No nos va a ir bien, esa Argentina ya repitió materias, frustraciones Entonces, ahora bueno, quiero esperar y mirar y escuchar y dar todas las oportunidades en el caso a que esto funcione Y lo que a mí respecta voy a hacer el máximo esfuerzo para que seamos una oposición constructiva, inteligente, responsable Pero no creo que nada de lo que hemos hecho en el pasado nos vaya a servir para los desafíos que tenemos a futuro